Pues muy buenos días a los medios, querido alcalde de Valladolid, gracias por compartir conmigo esta visita. Nos acompaña también la directora general de Vivienda, la delegada territorial y también el concejal responsable de este sector de actividad del Ayuntamiento. Bueno, venimos a hacer una visita esperada y por lo menos para este consejero ilusionante, ¿no?, del resultado final de esta actuación que hemos hecho aquí en este edificio de Puente Colgante. Esto es un edificio que data del año 1944, que ha sido cuartal de la Guardia Civil y que llevaba muchísimo tiempo abandonado. Claro, no se conectaba eso con la necesidad de vivienda que registra la ciudadanía y especialmente la gente joven, ¿no? Y la necesidad que tiene la comunidad autónoma como comunidad de que nuestros jóvenes tengan oportunidades para permanecer en nuestro territorio y sin duda ninguna para esos proyectos de vida que indican permanencia en el territorio, un elemento fundamental es el recurso básico de una residencia o una vivienda, ¿no? En ese sentido, desde la Junta de Castellón se planificó, pues, esta actuación, ¿no?, el rehabilitar estas viviendas, este edificio, este complejo edificio en forma de U tan antiguo para generar unas viviendas con una calificación A+, por lo tanto, viviendas de consumo casi nulo, con unas características constructivas francamente muy destacables, solo radiante, sistema de calefacción a través de caldera de Pélez y, por lo tanto, con compromiso medioambiental y con bajo coste económico y, en definitiva, unas viviendas de calidad, unas viviendas de calidad. ¿Qué es el objetivo? El objetivo era ofrecer estas viviendas a un sector de la población joven que permitiera en esta zona tan céntrica, tan importante de Valladolid, pues, que este edificio triste y que hacía que el conjunto de la zona, pues, también se contagiase de esa tristeza, de su falta de uso, pues, se convirtiese en un lugar donde, bueno, pues, va a venir gente joven, con hijos y que, en definitiva, va a dar nueva vida a esta zona, a este barrio tan relevante de la ciudad de Valladolid. Nos pusimos en marcha, nos pusimos en marcha con un proyecto que lleva varios años de trabajo y que ha implicado las obras por valor de 7,2 millones de euros, finalmente, con el incremento que tuvo que haber por el cambio y el incremento de costes de la construcción y que hemos contado con fondos europeos, el READU, que hemos adjudicado a esta obra como podríamos haber adjudicado a cualquier otra, ¿no? Al final, lo que hemos obtenido son 63 viviendas de calidad, viviendas no pequeñas, son viviendas de entre 3 y 2 dormitorios, son viviendas de casi 100 metros como la que estamos y otras que pueden llegar a los 60 metros y esas 63 viviendas tienen unas características que son, pues, los baños, dos o tres habitaciones, cocina completa y amueblada de forma íntegra, como se puede comprobar y los medios lo van a poder comprobar y, en definitiva, aptas para su entrada inmediata a su disfrute, ¿no? Para determinar quién tiene derecho, quién es adjudicatario de una vivienda de esta promoción, lo que se ha dictado es una orden que se ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León donde se han establecido cuáles son las características generales para poder optar a una de estas viviendas. En virtud de esa orden se abrió, pues, un concurso, una licitación de solicitudes de vivienda que se han ordenado conforme a las características de la orden y, al final, pues, ya se ha publicado, ya está preparada, por tanto, una relación provisional de adjudicatarios que está sometida a los lógicos y habituales recursos de quien no haya quedado o no haya quedado en el orden que estima oportuno. Habrá una lista definitiva y con esa lista definitiva, lógicamente, pues, va a haber un sorteo ante notario para determinar, pues, quién tiene derecho finalmente a optar a una de estas viviendas, ¿no? De las 63 viviendas hay 7 viviendas que van a tener un objetivo específico distinto. Es un objetivo en el que la comunidad autónoma, con las entidades del tercer sector, con distintas entidades, van a determinar el uso para personas con determinadas discapacidades y que están perfectamente adaptadas para este uso. Es decir, una media también social, coordinada también con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades y que permita, en consecuencia, que esto sea un disfrute global, no solo para personas jóvenes, sino también para personas jóvenes o no tan jóvenes que necesita un determinado emplazamiento que ahora no tienen y que van a disfrutar en estas 7 viviendas del edificio. ¿Qué tiene de ventajosas estas viviendas para quien opte a ellas? Bueno, pues, tiene muchas ventajas, ¿no? En primer lugar, disfrutar de un emplazamiento privilegiado. Segundo, disfrutar de unas viviendas de altísima calidad. Repito, una calificación energética A+. Y también disfrutar de unas viviendas en arrendamiento social bonificado, que va a permitir que estas viviendas puedan tener una renta de entre 200 y 375 euros al mes. Estamos hablando, por lo tanto, de unas rentas a pagar entre un 58 y un 60 y tantos por ciento menos que la renta de mercado. Hay que pensar que aquí el portal más potente en materia inmobiliaria establece una renta de en torno a unos 900 euros al mes en viviendas, incluso de segunda mano, y que no tiene las calificaciones energéticas y las calidades que tiene esta vivienda. Aquí estamos hablando, por lo tanto, de unos alquileres absolutamente interesantes, porque no solo es un alquiler determinado conforme a la norma de alquileres de las viviendas de protección oficial, sino que están bonificados dependiendo también de las características y los ingresos de las personas que las van a habitar. Pero repito que estará entre 200 y 375 euros al mes. ¿Qué tienen que tener las personas que obtenan estas viviendas? Las personas que han optado estas viviendas, y hay una lista de definitividad, tienen que tener una edad entre 18 y 45 años. Me adelanto a la pregunta, ¿y por qué 45 y no 36? Bueno, en definitiva estamos hablando de viviendas grandes, viviendas de tres y dos habitaciones, que exige, y por eso están una serie de cupos, que sean personas con una unidad familiar con más de uno o dos miembros, que haya que tener hijos, y por lo tanto parece que en la actual sociedad la tenencia de hijos retrasa esa edad, y por lo tanto parece razonable que para tener un abanico más amplio de personas que puedan optar conforme a sus características personales de estas viviendas, lleváramos la edad hasta los 45 años. Son personas que tienen que tener una determinada renta, tener como mínimo unos ingresos de tres IPREN y como máximo de cinco IPREN. Sobre las bases, estas características básicas, y hay muchas otras, es decir, no se puede tener una vivienda en propiedad, una serie de características que no vamos a ampliar, porque están en la orden publicada en la Universidad de Castilla y León, se hace esa lista de adjudicatarios provisionales, de que cuando se haga definitiva irá a un sorteo antenotario y finalmente llegará juventud, llegará vida a este edificio. Quiero agradecer especialmente la colaboración del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Valladolid en todo momento, es decir, esto es un proceso largo en el que han colaborado varios equipos municipales, y por lo tanto, la anterior como el actual, que ha estado siempre a nuestro lado, y los técnicos y el personal público del Ayuntamiento, ha sido esencial para que este proyecto complejo e importante salga adelante. Estas 63 viviendas no son solo el compromiso de la Consejería de Vivienda, con competencias de vivienda de la Junta de Castilla y León, con Valladolid. Estamos hablando que aquí en la ciudad de Valladolid se van a levantar 365 viviendas, 365 viviendas con una inversión de 49 millones más o menos en régimen de cohousing, orientadas también a jóvenes de menos de 36 años, es decir, los jóvenes que quieran asentar su vida en Valladolid no solo van a tener las 63 viviendas de Puente Colgante, menos las 7 que, repito, están para el tercer sector, sino que va a haber un total de 365 viviendas que vamos a levantar también con altas calidades, con eficiencia energética, con consumo casi nulo, con un sistema de cohousing que es compartir servicios comunes, de lavandería, vending, etcétera, etcétera, y que por tanto forma parte de un modo de vida nuevo que la ciudadanía joven exige y que va a tener esa referencia en la ciudad de Valladolid. El compromiso no solo es con la ciudad de Valladolid, que es muy intenso, pero es el compromiso más importante de las capitales de Castileo que tenemos en materia de vivienda, la de Valladolid, ¿no? Su población y su entidad, lógicamente, se corresponde con ese compromiso que tiene la Junta de Castileo, sino también la provincia de Valladolid. No solo vamos a hacer viviendas y poner a disposición viviendas en Valladolid, sino en total van a ser en torno a 584 en la provincia con una inversión de unos 85 millones de euros, lo que en esta legislatura vamos a poner a disposición, fundamentalmente de las personas jóvenes, en las distintas modalidades, o en alquiler social bonificado, o bien en venta con descuento del 20% a los jóvenes, y siempre con el apoyo a los jóvenes derivado de nuestras ayudas al alquiler, que como saben, para cualquier vivienda libre, no las de la Junta, sino cualquier vivienda, siempre cuentan los jóvenes y los no tan jóvenes, es decir, para toda edad, con las ayudas al alquiler que damos la Junta de Castileo, y que a diferencia del bono joven del Gobierno de España, sí que llega a todas las personas, y también contarán con ese apoyo, ese aval de la Junta de Castileo del 17,5%, para poder conseguir un préstamo hipotecaria para comprar una vivienda libre, por parte, en este caso solo, de los jóvenes de menos de 36 años, y que va a permitir que puedan asumir y pueda ser concedido hasta el 97,5% de préstamo hipotecario para adquisición de esas viviendas. En definitiva, un conjunto, por lo tanto, de medidas que pretenden conseguir varios objetivos. Primero, revitalizar el patrimonio inmobiliario, y bueno, por ejemplo, este edificio, un edificio imponente, importante, y que estaba en un estado lamentable, y que ahora está en este estado y va a estar lleno de vida. Dar acceso a las personas que más dificultades tienen, a las personas vulnerables, especialmente a los jóvenes en nuestro territorio. Dar oportunidades al medio rural, hay mucha vivienda en el medio rural, y desde luego, con todo ello, hacer una comunidad con más futuro, y el futuro implica que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!